hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos buscador de perchas y amigos para siempre en cómo entrenar a tu dragón 2 para conseguir el logro o trofeo buscador de perchas tenemos que posarnos en cada una de las 10 perchas que encontraremos a lo largo del mapa del juego decir que estas perchas están todas disponibles después de haber completado el tutorial con el que comienza el juego para conseguir el logro o trofeo amigos para siempre tendremos que ir a cualquiera de las 10 perchas que tiene el juego y permanecer en ella 5 minutos we did it body this is the life check out the night fury ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!